que allá estaban teniendo porque estaba siendo disfrutado este acuerdo por las fuerzas de Carranza. Esta defensa consistió básicamente en mandar al Teniente Coronel Albino Cerrillo con una parte del 18º Regimiento de Infantería para que marcharan por la avenida Independencia. Aquí tenemos los tres buques con los que efectúa la invasión, que es el Yuta, el Flórida y el Cañonero Prey. Nos vamos a la siguiente.